Hola mi gente, acá le quería mostrar cómo está amaneciendo, allá en el horizonte si alcanzan a ver, el sol está apareciendo, apareciendo, yo me encuentro en la ruta, esta creo que es ruta número 10, y estoy justo, justo, viendo cómo está apareciendo el sol en el horizonte, y se lo quería mostrar, mire qué bonito, unos minutitos, y nuestra tierra va girando hacia allá, y nosotros comenzamos a tener el sol de frente, con este tema musical de fondo, les muestro, este hermoso amanecer, en las rutas pampeanas, bueno gente, una mañana espectacular, ya me encuentro en ruta, este parador ya se lo he mostrado, en otra oportunidad, así que si quieren ver en detalle cuando vine en otro video, ahí arriba les dejo un video anterior, pero estoy viendo que ahora está impecable, esto es totalmente gratis gente, ustedes vienen acá, todo lo que tienen ahí arriba es la ruta, para allá es Winifreda, no disculpenme, de aquel lado es Winifreda, allá tenemos el sol a pleno ahora, y yendo para aquel lado, tenemos Víctorica, en este caso yo voy a hacer una escapada a Telén, no voy a entrar en esta oportunidad Víctorica, y después capaz que me dé una escapadita por Rucanelo. Bueno, como verán hay bastante arena floja, así que vamos a seguir caminando. Bueno, bueno, gente, el objetivo de este viaje es hacer un recorrido por esta ruta, pero al mismo tiempo quiero... al mismo tiempo lo que quiero es recorrer algunos caminos vecinales, que son caminos de tierra, porque me gustaría ver si me puedo encontrar de sorpresa a mi querido amigo Gustavo Bernardi, así que el objetivo es andar por estos caminos, paseando, disfrutando de la moto, todo eso, pero más que nada es ver si me lo puedo ubicar a Gustavo. Después, bueno, acá tenemos esto, que nos indica dónde estamos. Estamos cerca de la localidad de Víctorica, que al principio voy a ver si me hago una escapadita hasta... Bueno, acá tengo una intercepción. La escapadita que tengo pensado hacerme es hasta Telén. Esta es una de las calles de tierra que voy a hacerme algunos kilómetros, y después veré que encuentro por ahí. Bueno, vamos a hacer un recorrido por esta zona. Tenemos 20 kilómetros hasta Rucanelo, pero el objetivo no es llegar hasta Rucanelo por aquí. Solamente voy a recorrer esta zona para ver si por esa casualidad me encuentro con este nómada que le gusta recorrer estos caminos y a lo mejor con esa casualidad de la vida me lo encuentro por acá. Bueno, no hubo suerte, así que alzábamos por otro lugar. Aquí llegamos a esta intercepción hasta la ruta número 10. Y acá podemos seguir por camino de tierra. ¿Qué les parece? Un camino de tierra que está por acá más o menos. Sí, este. Este que está acá. Sí, esta. Aquí tenemos aproximadamente, como dice el mapita acá, 15 kilómetros. Ahí vamos. Un zorrito, ¿lo vieron? Un zorrito en la huesa. Bueno gente, aquí estamos transitando a orillas de la vía. Si ustedes miran el mapita que hay acá en el teléfono, de este lado de la derecha pertenece a las vías, las vías del tren. ¡Suscríbete al canal! Aquí cruzamos las vías Y ahí seguimos, hacia Rucanelo, pero del otro lado de las vías Ahí vamos, seguimos nomás Bueno gente, lo que tenemos acá es arena, arena, arena Así que, con mucho cuidado Bueno Ya pasamos la peor parte, así que había mucha arena Y ahora ya estamos a 4 kilómetros de la localidad de Rucanelo Y ya estamos llegando Parece que este es el cementerio de Rucanelo Voy a parar un poquito Porque estoy lleno de tierra Y bueno, la moto también Se llenó de tierra Porque veníamos Por un guadal de tierra bastante grande Mira hasta donde salpicó la tierra Pero bueno Ya llegamos Acabamos de venir desde allá Aquí estamos en el cementerio de Rucanelo Y allá al final Se ve una antena Así que Debe estar ahí, no más cerquita Como dice Aquí 3 kilómetros Con 8 Ya estamos gente Algunos se preguntarán ¿Por qué ¿Por qué vengo por este camino de tierra? Teniendo un buen camino de asfalto Pero bueno Por el asfalto viene cualquiera Y uno lo termina conociendo Pero Tenía La inquietud de venir a conocer La entrada Desde este lado Ahí estamos Ahí estamos llegando ¿Por qué ¡Suscríbete! Bueno, gente, hemos llegado a Rucanelo. No sé de qué lado estamos, pero bueno, supongo que tiene que ser por acá. Rucanelo, aquí estamos, gente. San Espedito. Si tienen un poco de tiempo, se miran el video este que les dejo aquí arriba, de una vez que vine aquí. Ahora voy a buscar un lugar donde poderme acomodar, porque hay un hermoso lugar para estar con mesas y sillas. Esto ya se lo he mostrado en otro de mis videos. Bueno, gente, como les decía, uh, acá se me están despegando algunas calcos. Bueno, viejitos piolas, perdonen, pero se me está despegando, así que la voy a sacar y bueno, en otro momento la voy a volver a colocar, porque si no, la voy a perder. Bueno, con bastante tierra en la moto, pero no importa. Aquí estamos en la localidad de Rucanelo y espero, espero conseguir lo que vine a buscar. Este tractor, este tractor, yo lo tengo etiquetado en Google Maps. Si ustedes lo buscan en Google Maps, figura también como Mario DJ. Mario DJ Padín, en Google Maps, aparece este tractor. Esta es la zona de la caldera. Bueno, gente, vamos a tratar de irnos a ubicar de aquel lado ahora. Qué bonito lugar, ¿no? Bueno, esto es la Plaza de la Madre. Y más allá hay para estar sentadito también. Lo que no veo ahora es sombra, como había en otra oportunidad. Pero bueno, es muy probable que hayan sacado algunas plantas también. Ya nos vamos a acomodar. Bueno, gente, un cambio de planes. Ya calenté el agua, ya preparé todo y ya me comuniqué con la persona que vine a buscar para, en lo posible, hacerle una entrevista. Así que, en este momento, voy a llegar a la casa y veremos a ver si está muy disponible como para una charla y si se puede grabar o no. Y si no, será en otro momento. Ahí vamos. Bueno, bueno, como llegué de sorpresa y no me estaban esperando, dejé esta entrevista para otra ocasión, de lo cual no se lo pierdan porque siempre digo que nadie es profeta en su propia tierra. Y aquí tenemos un ejemplo donde la persona que les voy a presentar de este pueblo rucanelo va a ser una revelación en el momento que se las presente. Sigo camino y ahora estoy llegando a la localidad de Conelo. No me quedé en Rucanelo porque carece de plantas, no hay comodidades, realmente deja mucho que desear, nada que ver a lo que era antes, pero bueno, aquí Conelo me brinda mucha más comodidad. Bueno, bueno, gente, aquí estoy en la localidad de Conelo. Ya me armé la carpa, tengo todo preparadito, lámpara de luz, toma corriente, al lado de la carpa, tengo más toma corriente todavía, ahí arriba y ahí abajo. Además de eso, una mesa para comer, el lugar donde comer un asadito, hacerlo. y bueno, ya ven, como ya acá no hace falta, realmente sobra. Bueno, a pasar la noche hoy en este lugar. Bueno, gente, es paradito esa para dormir un poco. Allá como verán, tengo la moto y acá ya estoy dentro de la carpa con un perro que está llorando, pero bueno. En un ratito irá a calmarse y dejar a dormir. Bueno, gracias. Bueno, gente, a dormir un poquito y nos vemos mañana. Una hermosa, hermosa localidad. Realmente vine aquí a acampar. El camping es de primera, se los recomiendo. Donde quieran venir aquí es totalmente espectacular para venir con la familia. Realmente como están viendo los juegos de entretenimiento para los chicos también. Como les decía, gente, la localidad de Conelo. Hermosa localidad y les voy a mostrar también lo que hay allá para hacer asado. Es algo extraordinario. Como en todos lados, siempre hay para poner el reciclaje que se hace con las botellas y acá tenemos la estación que en este momento como verán ya no circula más el tren. Entonces hoy es una biblioteca popular. Fautino Busto. La localidad de Conelo. Aparentemente mi amigo Gustavo Bernardi cuando vino a esta zona creo que fue esta la última morada que estuvo cuando estuvo en este lugar. Realmente la gente ha dejado un lindo recuerdo. Mejor dicho él ha dejado un lindo recuerdo a la gente de acá. Aquí estamos entrando del lado de las vías a esto que es el camping y lo que les decía recién. Les voy a mostrar aparte de las comodidades que tiene acá parrilla luz eléctrica agua les quiero mostrar estos fogones que que hay acá que al que le gusta venir a hacer un asado y hay un día de viento tranquilamente tiene esta comodidad ¿qué les parece? Prácticamente para hacer un lechón tipo horno de barro hay dos y después bueno el que llega justo se engancha en su lugar en este caso aparentemente se han arrancado la canilla del otro si hay canilla pero acá no cosa que pasan en algunos lugares no hay problema no tienen orden de captura ¿no? mira jabalíes hijo de mil pará que lo voy a lo voy a lo voy a grabar entonces y vos y vos salándolo bueno acá tenemos este este aparentemente se hace con cuero y todo así que y si lo alcanzan a ver se dan cuenta lo que es ahí está y bien lechoncito bien lechoncito bueno bueno gente aquí les voy a mostrar gente que conoció a Gustavo Bernardi y se dan cuenta que yo ando tras el rastro de él y quiero saber algo de él ¿qué me podés decir de Gustavo cuando lo encontraste acá? ¿qué impresión te dio? ¿qué es lo que más recordás de él? Gustavo Gustavo mira Gustavo lo conocieron mis hijos acá después él se fue a la casa de un amigo y yo en ese momento estaba de cambiada para hacer chorizo y bueno yo lo invité a él y él apareció en mi casa y tuvieron muy buena relación para mí era un buen tipo un tipazo para mí era muy buen tipo después bueno tuve un tipo más me juntaba con él comíamos iba a mi casa después un día se fue bueno esa es su forma de vida vos también me dijiste que lo conociste si como es si lo conocí aparte estuvimos varias juntas nos juntábamos a comer también le gustaba tomar jugo no? tomábamos jugo de uva viste si si algo así era un buen tipo por lo menos lo conocí yo acá aparentemente una buena persona que andaba por todos lados supuestamente y un excelente músico porque con la armónica la armónica si tenés razón la armónica la casa de Javier Algañara lo juntábamos del Toto que le dice Javier Algañara tu nombre vos que lo conociste a él a él me conocí en todo por Tito Carra Tito Carra bueno y a vos también te conoce como el Pico Comán Pico Comán bueno gente por ahora no tienen orden de captura pero este bueno bueno ya ya lo tienen ahí en el horno como quien dice claro después primero al derecho ahí y después se le quema el cuerito y mamita querida tienen para proveerse de agua también así que como camping es realmente completito esto vendría a ser los que están en la entrada de de este lado pero bueno si uno se pone a mirar de aquel lado tiene todo todo parrilla parrilla mesas y este un lugar extraordinario y todo esto lo que es para el entretenimiento de los chicos realmente un lugar bellísimo bueno gente terminamos las imágenes de conelo vamos saliendo de esta localidad en busca de novedades de nuestro querido Gustavito a ver bueno bueno gente salimos del camping ¿no? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos la estación de servicio! Muy típica, ¿no? Bien de... Bien de pueblo ¡No! ¡Museo Agrario! ¡Museo Agrario! ¡Mamá! ¡Museo Agrario! ¡Mamá! 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 Bueno, gente vamos a seguir conociendo este lugar este bonito lugar de Conelo provincia de La Pampa acá evidentemente un monumento al inmigrante mire que bonito con su maleta con su mujer y su bendición qué detalle bonito porque en estos pueblos por lo general fue primeramente colonizado por inmigrantes y después empiezan a aparecer las bendiciones de cada uno y estos son los que los descendientes de aquellos inmigrantes que vinieron mire que plaza tan bonita ahí aparentemente un tipo escenario y al mismo tiempo el mástil para poner las bandera las banderas pero está ideal para escenario y todo esto tipo anfiteatro la plaza de La Pampa lamentablemente está sin agua así que esperemos que la comunidad o el intendente lo acomode lo acomode que sin duda lo hacen bueno gente seguimos viajes una casa de la época de la época que estaba la vía esto seguramente es el lugar de entretenimiento del lugar anoche estuvieron hasta tarde con música y todo realmente muy lindo lo acomode lo acomode lo acomode ¡Suscríbete! Aquí estamos en la localidad de Eduardo Castex. ¡Suscríbete! 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 A mí me gusta salir a viajar y todo y conseguir alguna historia y consigo algún personaje y todo. Hace unos años atrás conseguí un muchacho, leí, le grabé la historia de él y todo. Gustavo Bernardi. ¿Cómo es su nombre? Mario Padín. Padín. Bueno. Yo llegamos a ver algo y le mando un mensaje. Te encargo porque me pone mal no saber nada de él, ¿viste? Y normalmente yo me comunicaba con él y a donde estaba iba y sabía si estaba pasando alguna necesidad o lo que sé y mis contactos de los seguidores míos siempre colaboraban y les llevaba algo. Sí, ahí yo le llevamos a ver algo y le avisamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, gente, y de esta manera estoy haciendo... un mini recorrido por la localidad de Eduardo Castex y me voy a dirigir hacia la ruta número 35 para ir regresando hacia Santa Rosa La Pampa. Este video más que nada fue para buscar, como dice el título, en busca de Gustavo... Gustavo Bernardi. Ahí va un motero. todo? Ay. Pero no he podido dar con él y tampoco me puedo comunicar por teléfono. Así que la idea fue hacer un recorrido por los distintos caminos de tierra y ver qué me encontraba. trabajo bueno aquí estamos en este parque acuático donde está en la localidad de winifreda sí que se fíjense en la cantidad de de vehículos y la cantidad de gente que hay hasta adentro realmente es impresionante la cantidad de de gente que ha venido hoy hoy es domingo así que miren la cantidad de vehículos acá tenemos doble fila pero a la izquierda hay doble fila más este muchísima cantidad de autos donde bueno precisamente es justamente donde yo no vendría nunca pero aquella familia que tiene hijo o que le gusta la multitud y todo ese tipo de cosas este es un paraíso así que para aquellos que les gusta esta clase de diversión aquí tienen una hermosa y muy buena propuesta y fíjense en la cantidad de gente que ha venido en el día de hoy bueno de esta manera finalizamos este vídeo un poquito largo el vídeo pero no quería dejar pasar por alto todas estas imágenes para que ustedes puedan ver bueno gente aquí subo de nuevo por la ruta que realmente inicié en el vídeo porque saliendo desde aquí a la derecha nos enfrentamos a la ruta 10 y doblando a la derecha a pocos kilómetros inicié el vídeo y hice todo un recorrido para terminar en Eduardo Castex y ahora subirnos a esta ruta número 10 y desde aquí doblo a la derecha retomo a ruta 35 y voy directamente hacia Santa Rosa de la Pampa éxito y nos vemos en el próximo vídeo se me suscriben